Concepción, corrupción, discriminación Fuentes de poder y control Reacción, inserción, participación Unirnos a los dos Caminando por las clases que tuve que ver Como la violeta, los violinos, arrojados, muertos y violación No te abro el amor No te abro el amor No te abro el amor Caminando por las clases que tuve a riveres Como la violencia no comina, robos, muertos y violación Concepción, corrupción, discriminación Fuentes de poder y control Reacción, inserción, participación Unirnos a los dos Unirnos a los dos Concepción, corrupción, discriminación Muchas gracias, che Lo que se ve de acá arriba, la verdad, es impagable ¿Vale? ¿Vale?